Somos conscientes del valor del mar como una autopista de comunicación. Cuando hablamos del vehículo actual, es el barco de la antigüedad. Lo ha sido hasta nuestros días, lo sigue siendo, el barco de contenedores. Pero aparte de eso, la propia topografía, los propios relientes, tienen una lectura en la antigüedad que prácticamente llega hasta nuestros días, en lo que hoy día mucho más es mascarada. Hoy está el bombardeo informativo, el bombardeo de los datos, de la publicidad. Uno al día recibe más de dos mil y pico llamadas de anuncios en darse cuenta. Esa borrachera informativa, hace poco que nos perdamos. Lo que llamamos en informática hay mucho ruido, no vamos a la esencia. En el mundo antiguo hay menos ruidos. Entonces, la topografía, el medio geográfico, también tiene un lenguaje expresivo. Es el valor simbólico del paisaje, el valor simbólico de la topografía. Y aquí en la península ibérica, lo habrán estudiado, muchos mitos griegos ponen aquí en el occidente la ubicación física del jardín de las espérides. Acuérdense, dan la inmortalidad. Aquí están los bueyes de Gerión, uno de los trabajos de Heracles. Aquí están las columnas de Hércules. Son hitos topográficos que se rodean de leyendas de carácter religioso. Y que en el fondo, es la transmisión del conocimiento, legitimado por la religión, para orientarse en las navegaciones. Si uno viene navegando todavía hoy, en una pequeña Zodia, o en un barco grande, de oriente a occidente, me da igual, desde Sirio-Palestina a Cádiz, o desde las Baleares a Cádiz. La costa desde el lago, de Málaga, se va aproximando ya a la ciudad de Cádiz, junto a África, el estrecho de Giralta, no se ve desde el satélite, se ve desde el lago. El posicionamiento hoy día nuestro es el teléfono móvil, internet y Google. Pero en el mundo antiguo eso no existe. El posicionamiento siempre es desde el lago. Mañana lo veremos. Jugaremos con las miradas. Queremos entender las cosas por la espalda. No entendemos nada. ¿Cómo nos entendemos? Mirándonos a la cara. ¿Cómo entendemos una casa? Entrando por la puerta. Pero si yo entro al garaje, en el coche con ustedes, saco el garaje, cojo un ascensor, entro por el bate, voy al baño, y luego salgo al salón y me dicen ustedes, ¿le gusta la casa? Digo, no me he enterado de nada. Porque no he ido conociendo el espacio como ha sido ordenado. Uno se entera, sienta por la puerta, del jardín, puerta principal, recibidor, salón, ya iré al baño, y si acaso luego ya iré a coger el coche. Pues bien, el paisaje también se llena de carga simbólica. La topografía, no el paisaje, la topografía, la holografía. Las columnas de Hércules, el mito del Atlántido, el Atlante dormido. Eso lo han leído, imagino, las columnas de Hércules. Pues aquí tienen ustedes la mitigación de una escultura. O aquí tienen el Atlante dormido. Es que es un Atlante. Esto está en la costa marroquí frente a Cádiz. Aquí tienen ustedes la frente, la nariz, la barbilla, la garganta, las manos sobre el pecho, la rodilla y hasta los pies. Es el Atlante. Es una manera de avisar las columnas de Hércules, de avisar que ha llegado uno a su destino. O si no, ¿cómo se lo cuenta? Segunda a la derecha, tercera a la izquierda y ahí pregunte. Porque es que a veces un poco, pensamos tanto con el siglo XX, entonces el paisaje es absorbido por el hombre. Y de esa manera entendemos todo un fenómeno cultural que es el desarrollo de la pensión europea. Y ya por último, los barcos. No se imaginen, pues los barcos de hoy, los barcos de antes, pues no. No se imaginen como en las películas. Como no tenemos imágenes de la antigüedad, tenemos muy pocas imágenes. Hasta el mundo greco-latino, en la antigüedad europea, tiene pocas imágenes. Y nos movemos en un siglo XX, ya en un siglo XXI, donde lo que prima es la imagen. ¿Qué contradicción? Por eso la gente no lee. Porque no prima el conocimiento a través de la lectura. Seguro que les cuesta leer. Son vagotes para leer. Al menos en España son vagos. Entonces, hoy empleamos el lenguaje visual, mucho más que el de la lectura. Entonces, ¿qué hacemos? Demandamos información a través de la imagen. Hay las reconstrucciones virtuales, etcétera, etcétera, que son gustosas. Pero, ¿qué pasa? Que entonces, cuando vamos a la antigüedad, como no tenemos imágenes de Moisés, pues mucha gente, cuando oye Moisés, piensa en los dimanamentos, chata un gesto. Y fuera chiste, media infancia, es chata un gesto, Moisés. O, por ejemplo, uno piensa en uno de los romanos y se empieza a ver al cine de los años 60 y se hace la casa romana de las películas. Porque uno va a ver ahora las piedras y se queda desmayado, no entiendo nada. Y uno ve barcos y ve los barcos de las películas, ¿no? 62 tripulantes, 52 esclavos. ¿Se imaginan que un barco puede funcionar con 52 esclavos? Tiene que haber mucha gente encadenada. Y alguien que los alimente, ¿no? Durante mucho tiempo, el guerrero rema y muy poco pasa ahí del puerto, primero que trabaje la vela. Estamos muy influidos por Benul, ¿no? J. de Chartón, Jesús. Entonces, vean aquí algunas imágenes de barcos del siglo III. Este es el Quirenia, una reconstrucción que se encuentra ahora en la reconstrucción A1-1. Seis tripulantes, entre cuatro y seis tripulantes. Más de 8.000 kilos de carga. Según de frente en la isla de Chipre, en la zona hoy día turca, se ha reconstruido, y si van ustedes a Atenas, en el puerto del Pireo, lo tienen. Es una prueba experimental. Hay tres quirenia, ¿no? Porque siempre que se haga lo experimental, nos damos cuenta que hay fallos, o vuelve a repetir, o vuelve a repetir. O estas barcas, llamadas barcos fenicios, realmente son barcas, que son los que han aparecido aquí en la península ibérica, en la zona de Murcia. Las únicas barcas, que no barcos, que son las que hacen los trasvases entre los barcos mediterráneos y toda la costa peninsular, que en aquella época, no es como ahora la costa, proliferaban las albuferas. Es decir, bahías de estuario, de continuos cambios, de poco calado. Son barcos, o barcas, perdón, de 12 metros de eslora, de 6, 4 metros de manga, donde no hay cubierta, como en las películas. Me bajo abajo, me enfado, la chica se baja. No, no, ahí no se baja nadie, porque no hay cubierta. La carga va encima, y el tripulante encima de la carga. Y si llueve, pues como aquí, nos mojamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el siglo XXI, imposible. No hay cobertura. Pues no. Está la estrella polar. Entonces, todas estas imágenes son, para que vean la complejidad del fenómeno, que se va a sustanciar en la zona levantina, es Valencia, esto es Murcia, esto es Almería, esto es el Estrecho, la zona portuguesa, la zona del Estrecho, lo que es Andalucía, parte de Extremadura, y Levantes. Y ahí es donde algunas poblaciones, se van a adelantar, en ese proceso de pasar del mundo aldeano, al mundo urbano, porque solo están más en contacto, con el mundo oriental, con las colonizaciones fenicias, Púnicas y Gremas. Porque si no, aquí tienen ustedes, estas geografías antiguas, lo todo a partir de Ptolomeo, aunque las imágenes antiguas, estas, si van a Google, los pueden ver, ¿no? Con toda la multitud de los nombres, la etnoarqueología, ¿no? Los nombres de los antiguos pobladores de la península ibérica, ¿no? Estudetanos, oretanos, que igual nunca lo han oído, túrdulos, da igual. Son fuentes textuales escasas y tardías. Son textos, muchas veces, que hacen referencia a cosas antiguas, del siglo II, de poblaciones del siglo VIII, de 600 años de distancia, donde, como Herodoto, el rigón histórico no es un logro del siglo V a.C., es de la ciencia del siglo XX, el rigor histórico, el rigor científico. Entonces, está muy bien, está en la arqueología, de los nombres de los polos de la península ibérica en la antigüedad. Pero son fuentes escasas y son fuentes muy cronológicamente tardías. Es decir, que hacen referencia, en el siglo II, a cosas del siglo VI, a cosas del siglo VIII. Hay que conocerlos, por cultura general. Pero, claro, ni la geografía nos vale, ni incluso hoy, con mucha parte de ciencia, tampoco nos es útil para una clase como la de hoy. Quédense con la idea de que al norte de lo que es, más o menos, en un sesgado de nor, este, a sur oeste, toda esa parte hacia el norte, lo que se queda, el paso del segundo al primer milenio, provoca una cosa muy importante. El arranque del fenómeno colonial, no vamos a discutir si en el 900, en el 1000, o en el 1110, el paso del segundo al primer milenio antes de Cristo en la península ibérica, supuso una inflexión en toda su historia brutal. Y es que, ese paso del segundo al primer milenio, que es el arranque de la llegada ya a quedarse del mundo colonial, va a provocar en la península ibérica, en las muy diferentes poblaciones que han visto, un rompimiento de una aparente igualdad tecnológica. Había pueblos arriba, en el norte, castreños, astures, al sur, avía turcetanos, túrbulos, lo que ustedes quieran. Pero se rompe, en ese paso del primer milenio, ese segundo al primer milenio, se rompe esa unidad tecnológica, esa unidad de horizonte tecnológico, de casas circulares, de techumbres coherentes con casas circulares, de no separación de los espacios, se entierran dentro de las casas o en zonas cercanas. Es decir, parte de la población se va a quedar hundida, o se va a mantener, en un horizonte no urbano, en el que tenía la tradición, digamos, del bronce, usando como metal el bronce, mientras que la otra parte, por la influencia del Mediterráneo, va a iniciar ese proceso de desarrollo cultural y va a pasar en lo que se llama tecnológicamente, de ser sociedades aldeanas a sociedades urbanas, de emplear el bronce a emplear el hierro. Y con el hierro y el horizonte urbano van muchísimas más cosas, la escritura, la cerámica a torno, conceptos ideológicos, separación de los espacios, otros sistemas constructivos, una, por ejemplo, una construcción metrológica, modulada, por tanto, se puede fabricar en serie diferentes cuadrillas. Aquí uno se hace casas circulares, se traen piedra y se hacen los círculos y luego hay faltan las fechumbres. Si son casas rectangulares con adobes, que a ustedes les es familiar, uno da el tipo, la medida y diferentes familias hacen el mismo módulo de adobe, por lo cual la producción ya puede ser multifamiliar y todo lo fabricado vale para construir la misma casa, porque valen para el mismo ancho de muro. Se dan cuenta la diferencia de una arquitectura modulada de una arquitectura no modulada. Ahora, no se pasa de la aldea a la ciudad en los días, de la casa circular a ir por la mano de Mileto, es un proceso. Durante mucho tiempo en el siglo XX se había dado mucha importancia influidos por la tradición de las culturas clásicas del mundo griego como esencia de la cultura mediterránea, se había dado al mundo colonial griego en la península ibérica mucho protagonismo. Pero la arqueología tozudamente no encontraba no encontraba colonias griegas en la península ibérica como se encontraban en Sicilia, como se encontraban en Cerdeña, como se encontraban en todo el sur de Italia. Se llegó a decir incluso por algunos investigadores ese tozudo silencio de la arqueología que se explicaba porque eran ciudades fantasmas, no los encontrábamos, pero algún día la arqueología las iba a encontrar. Ya en el siglo XXI incluso antes, nos damos cuenta que mucho elemento de cultura griega, mucha helenización de la península ibérica fue, en efecto, raíz griega no traída por los griegos sino traídos ya por el mundo fenicio. Es decir, influido por las fuentes textuales habíamos creado un falso antagonismo entre lo helenístico y lo griego, lo semita y lo oriental. Y no, muchos fenicios y muchos púnicos tenían cerámicas de vajilla griega. Alejandro, Alejandro, no, Aníbal, púnico entre los que haya, que juró de eterno a los romanos, hablaba griego. Sus médicos eran griegos. Se dan cuenta, las fuentes textuales que tenían mucha fuerza en el siglo XX como fuente de información habían creado un falso antagonismo. La parte de la historia la sirven los vencedores. Entonces, Roma cambia todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día nos damos cuenta que en la península ibérica colonia, colonia griega no hay ninguna en sentido estricto. No se fundan colonias. Los griegos en el Mediterráneo fundan dos tipos de puntos habitacionales comerciales. Las colonias y las emporías. Puntos comerciales pequeños. Fíjense, si esto se llama emporium